La Unión Europea reconoció el Pisco como producto peruano originario del puerto de Pisco. Así lo dio a conocer la Cancillería en Lima. De esta manera aseguró su protección y comercialización en el mercado del viejo continente. Según la nota emitida por Relaciones Exteriores, este reconocimiento salvaguarda los derechos que asisten al Perú sobre su denominación de origen a nivel internacional. Luego detalla que la decisión se basó en informes de especialistas internacionales y expertos en derecho de propiedad intelectual de la Unión Europea. Veamos cómo la prensa de ese país informó esta noticia. Estaban felices, por supuesto, escuchemos. Y lo que viene sí es una noticia para celebrar el Pisco. Nuestra bebida de bandera quedó debidamente registrada como originaria de nuestro país bajo la legislación de la Unión Europea. Esto ocurre como resultado de una intensa gestión de la Cancillería peruana. Con esto terminaría una disputa entre Perú y Chile por el origen del Pisco. Y ahora viene lo bueno, porque sin embargo esto no implica que Chile no pueda utilizar el nombre para denominar el Pisco que se produce en nuestro país. Incluso tales derechos están vigentes desde hace 10 años como consecuencia del acuerdo de asociación con la Unión Europea, precisamente. Así que pueden estar tranquilos. Está lo mismo. Los productores. Sí. Es una organización para el mercado europeo. Claro. Pero nosotros también tenemos...